... Vemos con más detalle la previsión del tiempo para el día de hoy... ...en una jornada en la que las temperaturas en algunos puntos al ver se van a desplomar, cuéntanos. Buenos días, hasta 10 grados menos altas las máximas esta tarde respecto a las de ayer... ...esto significa que pasamos de 35 a 25 grados por ejemplo en la ciudad de Madrid... ...y por qué bajan las temperaturas, fíjense, aquí tenemos el frente que nos está cruzando... ...nos está dejando además lluvia y además detrás de este frente... ...si lo coloreamos tenemos aire frío y esto es lo que va a provocar la... ¿Quieres un café? No, gracias. ¿Qué haces todavía en pijama? Has quedado con Lucía para ver la exposición, ¿verdad? Sí, viene con nosotros, pero hemos quedado en la puerta del museo dentro de media hora. Ruth, yo no voy, vete con ella. Qué mala cara tienes. ¿Qué te pasa? Me encuentro fatal, me duele muchísimo la cabeza. ¿Por qué no te tomas una aspirina? Ya, me he tomado dos, pero nada, no me hacen efecto. ¿Tienes termómetro? Creo que tienes fiebre. Tengo 38. Además, me duele muchísimo el cuello y la garganta y la espalda. Me duele todo el cuerpo. Tienes gripe. ¿Tú crees? Soy médico. En prácticas, pero médico. ¿Y qué hago, doctor? ¿Por qué no te vas a la cama y te acuestas? No sé. ¿Y tus padres? Están de viaje. ¿Puedo hacer algo? No. Eva, de verdad, dime, ¿qué puedo hacer? No, no, no importa. Ahora mismo te vas a la cama. ¿Recoges el desayuno? Pues claro, pero dime, ¿qué más puedo hacer? No, nada. Vete con Lucía a ver la exposición. Podemos ir otro día. ¿Ahora la llamo? No, de verdad, que me encuentro bien. Eva, ¿estás fatal? Dime, ¿qué hago? Bueno, vale. Baja a por leche y café al súper, por favor. ¿Cómo? Ah, y después haz una lista y vete al mercado. Compras... Naranjas, manzanas, peras, pescado y verduras. Ah, y después vete a la farmacia por algo para la tos. Y después... Espera. Primero, llamo a Lucía. Segundo, tráeme papel y boli y lo apunto todo. Lucía. Eva está enferma. No hay once deis. No hay once deis. Capítulo. Tres. Gracias.